¿Ese bichito se va? Graja ¿Puedo hacer la copa? 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 Estamos en un nuevo video Y hoy venimos en la playa Les saluda Aventuras en familia Adiós ¿Puedo hacer la copa? Y andamos en la playa De Monzón Si De Monzón Ah, estamos en las metas si no el niño que iba a bajar ese niño que yo con cabeza de mes y todo ese niño y ahora estamos en monzón y eso aquella la boca pero esta seco con permiso yo los dejó ahi esta la susu hello dice no yo no pero yo pero yo me puedo el numero hey troika seco ley seca dice bueno yo vengo con todo a bañarme porque yo a bañarme y nos vamos para el mar y esta nos va a bañar 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 ay hermano que rico que rico se lo mete ay papá a la piscina a la piscina está lejos del mar vamos a estar aquí para sentarte porque hay asientos vamos a bañarnos o vamos a bañarnos vamos a bañarnos pero esta cosa para que esta un natural venga caminamos vamos a ir caminando ok que voce aleja de la camara Si es que solo a mí me está grabando. ¿Es que el que grabo, pues? Es que la grabara a las yamín, a las bichas, a las familias. ¿Quieres ir a la meta aquí o a la ciudad? ¿Ves? Allá está la meta orden. Va, a ustedes se han equivocado de lugar. No, si la meta hago, sí es grave. ¿Ah? La meta acá acaba. Mira, Ali, ¿a qué venimos aquí a celebrar? Que ganamos. Que ganó el Madrid, miren, ¿ves? ¿Cómo anda ahí demodelando su traje del Madrid? Fue goleada. Bueno, no fue tan goleada. Estuvo bueno ese partido, va. Estuvo bueno el Barça y estuvo bueno el Madrid. Los dos equipos estuvieron 10. Como siempre hay un preferido. Pero estuvo socado ese partido. Y por allá anda la Paola también, que viene. Con todo, con su camisa. Del Madrid. El atardecer en la playa. Ya muy pronto se va a ver oscurecer el sol. Ya está, ya. Ya está grabando. Sí. Ah. Ya mi mami con su traje de baño, ya. Sí, pues. Ay. Ya no esperan. Está pero muy lejos. No, hombre, si no están lejos. Bien. ¿Y será que está jalando para adentro? Para adentro. Por allá andan unos barcos. Miren. Eh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis barcos. Miren más. Ah, es que por allá está el puerto. Siete. Siete barcos. Vamos a grabar allá más cerca, pues. Vamos a grabar allá más cerca. Siete barcos. Vamos a grabar. Es porque no quiere el real. Está caída en la agua. Si la toca, va. Si la toca, pierde. Si la toca, pierde. Y no es del real, dice. ¿A dónde se ha ido o va? Sí, voy a dejar mis chinas por acá No, 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 no Calamauda con sus niños No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No, no, 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 no! Es mi teléfono Te quiero tomar una foto Póngase ahí Una foto Ve, no tuviste el valor de bañarte así No, que ya me dio pena De pasar el chico, nene Ay, mire como se hace hoyo Y eso es peligroso Que se, dice un hombre estaba contando Que se metió en ese hoyo Y no podía salir Porque se hace hoyo Donde está haciendo la tumbazón Ah, hace como un remolino No te vayas a meter, Yasmín Que se hace hoyo y ahí te atierra Sí, yo al mar le tengo mucho miedo ¿Qué están celebrando? Vinieron a celebrar a la playa ¿Verdad, Paola? ¡Hola! Y las del Barça Las del Barça también La Yasmín era del Barça Y era única Porque le dio lástima La traímos, dije mi mamá Perdieron ellos Nosotros no Ponete, te voy a tomar la foto Ya, Ali, vos, Pau Espera, me voy a tomarte una foto Aunque ella va a ir a traer el teléfono de ella Ponete, po Madrid Ahí está Está la Michelle Ahí está la Nia Flor A ver una foto, mami Pongas de frente Miren que donde uno queda parado Ahí se mete uno Miren Que hoyo se hizo Bueno, lo vemos en un siguiente video Gente, no se lo pierdan